Reconozco que fallé Yo no quise hacerte daño Yo sé que me equivoqué Como cualquier ser humano Hoy vengo a pedir perdón Por el daño que he causado Reconozco que esta vez ¿Qué nos vas a comentar aquí? Bueno, primero que todo muy contento Un saludo para toda nuestra gente linda de México Directamente de Cali, Colombia He venido a ser parte de esta gira Nuestra gira debut Con la Salsa de los Grandes Muy contento Ya son muchas ocasiones que hemos tenido la oportunidad De estar aquí en México Y particularmente me siento en casa Gracias a toda esa hospitalidad de la gente Yo tuve la oportunidad de verte en escena Los dos días De verdad fue fantástico Tu participación con esa Los Grandes de la Salsa Riquísima Mucha gente Mucha fanática ¿Qué se siente más? Bueno, me siento muy contento Además porque Es emocionante ver tanta euforia De la gente Y sobre todo cuando Cuando hay tantas cosas Que se han juntado O sea, que se han Se han relacionado En estos días Por ejemplo El disco de oro Con nuestra casa disquera Sony Es un logro muy importante En dos meses Apenas de lanzamiento Ya tenemos 41 mil copias vendidas Del disco Que es algo récord No se había logrado Incluso ni Ni con el proyecto Del cual estaba haciendo parte antes Y ahora pues ya con este proyecto Pues estamos logrando Estamos logrando ya pasar Todos esos récords Y la idea es continuar Haciendo muchas más producciones De la Salsa de los Grandes Y también como solista Porque igual estoy trabajando Como solista, claro Maestro, pero tú Solo Bueno, ya sabemos ahorita Lo que viene Lo que nos espera Pero tú como solista ¿Qué nos vas a dejar? ¿Qué es lo que te viene? ¿Qué proyectos tienes? Bueno, hay muchas cosas Hay una canción que hice Hace poquito Que se llama No Renunciaré La hice en Salsa Es la canción La balada de Lola Flores De España Solita Y la volví Salsa Romántica Y eso ha sido Un tema que ha gustado muchísimo En Colombia En Ecuador En Perú Costa Rica Venezuela Y gracias a Dios Tengo el honor también De ya tener bastantes fans Con esta canción en México Lo cual me tiene muy contento Este es el abrebocas De la producción Mi Sueño Que ya estamos trabajando Y casualmente Ahorita llegando a Cali Llego a terminar Varias canciones Varias canciones muy bonitas Hay una que llama Me da rabia Otra que llama Pasado minuto Hay otra que se llama Con tu partida En fin Hay varias canciones Hay una que llama Brindemos por ella Y son canciones De un corte Salsero romántico Pero con swing Para toda la gente de México Y con el gusto Que yo sé que tiene La gente de México Por la salsa Creo que le va a llegar al corazón Genial maestro Platícame un poquito más Te quedaste aquí en México ¿Tienes algunos proyectos Aquí en México? Bueno no me he quedado En cuanto a vivir Estoy solamente en la temporada De dos semanas Estoy Vine para lo de la salsa De los grandes Los dos compromisos Del 15 y 16 Que se hicieron Y pues tenía un compromiso Ya individual Como solista Ahorita para Tengo un compromiso Yo mediante para el 23 Va a ser Bueno no sé Si puedo decir el nombre Es tu radio Ok ok Vamos a estar en Fera Bar Antigua Mango Y dicen que queda Por Coacalco Algo así No sé pronunciar bien Coacalco Y bueno Va a ser ya con los discos Que la gente me conoce Sin mentiras Reconozco que fallece Que no debo quererla La cita Se pareció tanto a ti Lo que me vieron cantando Con el grupo Nietzsche Cuando vine en la época Del año 99 2000 2001 Todo eso lo vamos a hacer Ese día Y espero que gocemos Bastante Y además Vamos a hacer la nueva canción No renunciaré También la vamos a hacer Ese día O sea que eso va a ser Un plato fuerte Claro que si En Fera Bar Antigua Mango Que queda en Coacalco Y bueno Esperamos La asistencia De toda la gente Que le gusta la salsa romántica Ahí estará Álvaro Granoles El romántico de la salsa Vaya vaya señores Ahí estamos Escuchando Y de verdad Que rico Que me estés compartiendo Ahora si puedo agarrarte Porque la verdad Que estos dos días Estuvieron saturadísimos Me fue imposible No llegaba Si llegaba Pero bueno Ya te tengo aquí En frente Ahora si Para disfrutarte Y sobre todo Que te disfruten Todos nuestros amigos Cibernautas Porque esta señores Porque esta señal Se agarra Se agarra Se agarra Esa es España Sale Directamente En Colombia Tus compatriotas Allá Con salsa gorda Allá directamente Salciendo con sabor En Venezuela De Glimer Guevara Allá sonando Así es Con DJ Chuleta Oye quiero enviar un saludo A DJ Chuleta Que es gran amigo Hace ratico No lo veo Pero yo sé Que es una de las personas Que trabaja incansablemente Por este género Que tanto amamos Y que queremos Que siempre viva En el corazón De los latinos No nos podemos dejar Morir nunca A la salsa Ahí está muchachos Ya les enviaron Salsa gorda Presente Aquí en Sarmó La Rumba En México Señores Con la ola Bueno maestro Que más nos quieres compartir Digo Viniendo a México Que rico Bueno no Una vez más Pues decirles Que me siento Como en casa Estoy muy agradecido Con México Quiero muchísimo A México Y Tengo Muchas amistades Muchas cosas Que me unen A México Y yo creo Que es la segunda Casa para mí Son Son países Muy afines A la salsa Y nos reciben Con tanto cariño Que siempre Venimos Nos sentimos Súper bien Perfecto maestro Bueno por mi parte Ha sido todo De verdad Te doy las gracias Que te tomes Este espacio Para sentarte Y que me puedas Compartir tantito Para mucha gente Que están sin también Claro que sí Para toda mi gente latina Pues Álvaro Granobles El Romántico de la Salsa Les desea lo mejor Y que sigan allí Escuchando la mejor salsa Del mundo Vaya vaya Muchas gracias Soy yo El que te ama ¡Vaya! ¡Vaya! Gracias.